A continuación y para seguir con nuestro programa, le pido por favor a los participantes del siguiente panel, que es el de despliegue de infraestructura para el México del futuro, para reducir la brecha digital y potenciar el México del futuro, que por favor pasen a tomar sus lugares. Iniciamos con una presentación del subsecretario de Comunicaciones, Edgar Olvera Jiménez, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, va a hacer una presentación de alrededor de 10 o 15 minutos. Posterior a ello, la comisionada Marielena Estavillo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos hará el favor igual de dar una presentación para dibujar el marco contextual del cual se estará hablando en este panel. Y los panelistas serán Rafael Fernández Corro, director general de Viti México, Carlos Alberto Morales, presidente ejecutivo y director general de Telefónica México, de Altán Redes, perdón, no tengo el nombre final de la persona que estará participando, les pido a mi equipo que me lo pasen, por favor. Y el moderador será Ernesto Piedras, director general de Competitive Intelligence Unit. Gracias, José Ignacio del Barrio, director de Desarrollo de Negocios y Ventas, será quien estará participando por parte de Altán Redes. Muchísimas gracias, José Ignacio. Sí, con el fin de no irnos retrasando en el programa, les solicito por favor a los participantes en el panel poder dar inicio con el mismo. Y una vez más agradecemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su secretario José Antonio Mid y a todo su equipo, el haber participado en la Convención Nacional Canieti 2017. Muchas, muchas gracias. Gracias, sí, adelante por favor. Ernesto Piedras, quien nos hará el favor de moderar. Carlos Alberto Morales, presidente ejecutivo y director general de Telefónica México. Rafael Fernández, director general de Viti México. y José Ignacio del Barrio de Altán Redes, por favor. Les vuelvo a explicar la mecánica. Tanto el subsecretario, Edgar Olvera, como la comisionada María Elena Estavillo, estarán dando unas presentaciones iniciales para marcar el contexto de la plática, de la discusión, del panel. Y posterior a ello, ya iniciaremos con la ronda de preguntas y respuestas por parte de Ernesto Piedras y demás. Hago una anotación. Lo que se decidió hacer, porque con el cambio de horario y demás, con los cambios que sucedieron el día de hoy por la presencia del secretario de Hacienda, al subsecretario Edgar Olvera, se le complicó un poquito los tiempos y nos está haciendo el favor de quedarse, pero realmente trae bastante prisa. Entonces, ya platicamos con todos los participantes del panel para explicarles esto y esperando no haya ningún inconveniente, él iniciaría. Gracias, los dejo en excelentes manos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a los compañeros del panel. Para obviar un poquito el tiempo, les agradezco mucho la comprensión de no poder quedarme un poco más. Como ustedes comprenderán, la agenda está un tanto complicada. La situación en Oaxaca y Chiapas está requiriendo atención. Y quiero aprovechar la colaboración de varias de las empresas aquí presentes por lo que están haciendo ahorita en esos estados, Oaxaca, Chiapas. En su momento donde entró el huracán por Tuxpan, Veracruz, estuvieron muy alertas y estuvieron muy atentos a contener los impactos, a restablecer el servicio. De verdad, las empresas, con un gran profesionalismo, con algunas intermitencias, lo que es normal en este tipo de catástrofes, pero han respondido muy bien. De verdad, yo me siento muy orgulloso cuando reportamos en la mesa del Senapred de decir que los operadores de telecomunicaciones fijos y móviles tienen previstos planes de contingencia profesionales, expeditos, y que muchas veces no pueden responder con la velocidad que requiere porque dependen de otros factores, como la energía eléctrica, como el acceso a las zonas, como que se despejen carreteras, como que la seguridad o la protección civil permita la inspección de instalaciones, líneas, etcétera. Y a pesar de ello, los tiempos de respuesta, desde mi perspectiva, son bastante aceptables. La comunicación en estas localidades de los estados de Oaxaca y de Chiapas no se perdió en su totalidad, hubo posibilidades y de eso quiero manifestarles un total agradecimiento y también por las iniciativas que están tomando de brindar servicios gratuitos, de dar atención a los clientes. De verdad, una gran felicitación a las empresas que se encuentran aquí presentes. Y bueno, pues el día de hoy el panel se llama Despliegue de Infraestructura para reducir la brecha digital y potenciar el México del futuro prácticamente. De eso vamos a platicar el día de hoy. Y quisiera, para contextualizar un poquito y darles materia a mis compañeros del panel sobre de qué platicar, tomar como punto de referencia cuál es la importancia que tiene la infraestructura en general sobre el desarrollo económico de los países. Y todos los aquí presentes son expertos y me parecería que bastaría decir que la relación entre el desarrollo de la infraestructura de un país con respecto al progreso o desarrollo del mismo es una relación estrecha, una relación sin la cual no puede ocurrir una sin la otra. En la medida en que un país desarrolla en gran medida su infraestructura desde todos los aspectos, comunicación, electrificación, educación, etcétera, por consecuencia, el desarrollo económico, el bienestar de la sociedad tiende a mejorar. Y esto pues lo vemos desde diversas perspectivas, podríamos verlo desde el desarrollo propio de la infraestructura para generar economías de escala, las propias externalidades que se generan positivas sin duda, la generación de competencias pues tienen como efecto la reducción de costos de transacción, del consumo, de las comunicaciones, se disminuye la pérdida de bienestar que puede estar sufriendo una población, se reduce en la medida en que la infraestructura va generando estos efectos, se optimizan los recursos, hay una mayor producción a igual o inclusive a menor costo. Entonces, podemos decir en conclusión que una mayor provisión de infraestructura genera tasas de crecimiento más largas en el mediano o largo plazo. Y esto es importante. Algunos datos nos indican que comparando la infraestructura eléctrica y la de telecomunicaciones con otro tipo de infraestructuras como la de carreteras o de ferrocarriles, nada más que mi jefe no se entere porque él ve todos estos temas, el impacto tiene que ser o es a veces mayor que el de ese tipo de infraestructura. Pero en suma, la infraestructura, tanto del tipo de la que nosotros nos ocupa como la de ferrocarriles, la naviera, la aeronáutica, generan en su mayoría el crecimiento económico. Por eso es importante que el stock de infraestructura de un país crezca y crezca en dos sentidos, no sólo para atender las necesidades presentes, sino también para prepararse hacia las futuras. Y yo quisiera que se quedaran con esa frase, no sólo hay que atender lo presente, sino prepararnos para lo futuro. Ahora, revisando la infraestructura de telecomunicaciones, si vemos de alguna manera la cadena de valor sobre de esta, pues encontramos en cada uno de los segmentos de esta cadena de valor la necesidad de soportar esa cadena de valor con la infraestructura física de las telecomunicaciones. Tenemos en un extremo la penetración de smartphones, que nosotros queremos que debemos incentivar la inversión, pero también la reducción de precios. Hemos estado observando a nivel internacional algunas medidas, inclusive en Latinoamérica, tendientes a fomentar la reducción de los precios de los smartphones. Y ahí creemos que hay un gran campo que tenemos que empezar a trabajar para potenciar los niveles de crecimiento de la penetración de los servicios, de la adopción de la tecnología. Hemos estado muy ocupados en trabajar y en apoyar la infraestructura de transmisión, pero en la parte de recepción nos falta mucho por hacer y me parece que apoyar a reducir los precios de los equipos terminales es fundamental y creo que por ahí podemos trabajar. Si queremos incrementar la cobertura de los servicios y sobre todo de la calidad de los servicios de cuarta generación, de banda ancha, sea móvil o fija, tenemos que soportarlo con la infraestructura física necesaria para que esto ocurra. Esto nos va a permitir que en la medida en que evolucionan estas tecnologías pues se generen otros efectos como mayor capital humano y que la economía digital empiece a florecer en el ecosistema mexicano. Algunos puntos de referencia de algunos colegas o empresas agremiadas nos dicen en sus estudios que por ejemplo darle el apoyo que requiere esta cadena de valor desde estas tres perspectivas pero principalmente desde la infraestructura y la reducción de los equipos permitiría un incremento en un país del 2.1% en competitividad, 2.2% en innovación, 2.3% en productividad. Entonces, una vez más la relación de la infraestructura con el bienestar y el crecimiento de una nación es indudable y hay algunas estimaciones que para 2025 por cada dólar de inversión que se haga en infraestructura pues se podrán generar hasta 5 dólares en retorno. Ahora, ¿qué pasa en México? ¿Cómo estamos? Y seguramente muchos de ustedes conocen este reporte del Foro Económico Mundial que lo que busca medir es el grado de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones por país y ustedes pueden observar la posición de México actualmente está en el lugar 76, en el 2015 estábamos en el 82, 2016 en el 81, perdón, 2014 en el 82, 2015 en el 81 y para 2016 logramos avanzar al lugar 76 y los pilares como se va componiendo es midiendo diferentes aspectos o variables sobre desarrollo de infraestructura y le asigno un puntuaje de uno a siete donde siete es lo más accesible en infraestructura y nos encontramos con cuatro puntos de desarrollo de infraestructura lo que significa que estamos a media tabla esta es una medición de 130 países 139 países y estamos en el lugar 67 estamos más o menos a media tabla y comparado con otros países de mayor desarrollo que ustedes conocen bien pues tenemos un gran reto que cumplir y un gran reto que afrontar hoy y en los próximos años esta relación de importancia y además este breve diagnóstico de cómo nos encontramos fue comprendido por esta administración ustedes ya lo saben la reforma de telecomunicaciones plasma una política muy importante y lo que entiende este gobierno es que debemos generar condiciones para incentivar el crecimiento de la infraestructura punto central es reducir los costos y promover la inversión debemos complementar esos incentivos buscando expandir la cobertura de las redes de banda ancha sin duda usar la infraestructura disponible y existente del gobierno eso lo entendemos muy bien y estamos trabajando y empujando muy duro sobre eso y ahorita lo vemos con una pequeña laminita que varios de ustedes ya conocen y que he presentado en otros lados debemos apoyar el uso o el crecimiento de esta infraestructura con el uso de los activos del gobierno bajo condiciones de uso compartido a bajos precios para que fomenten la inversión y a su vez la competencia la industria necesitamos que consideren sus necesidades porque esta madeja de infraestructura del estado es como aquella bola de estambre que antaño usaban nuestras abuelas para tejer y que a veces algunos de nosotros nos ponían a desenmarañar y era el reto encontrar la punta de la madeja así es así son los activos del gobierno es una madeja que está en manos de varias de las dependencias del gobierno con varios tipos de regulación con varios tipos de régimen y hay que encontrar la hebra adecuada para poderla desenmarañar y en eso estamos trabajando pero nos ayuda para lograr ese objetivo uno que la industria considere muy bien cuáles son sus necesidades y sus prioridades porque eso nos permite focalizar hacia dónde vamos el esfuerzo podríamos estar trabajando ahorita en el acceso a ductos de determinada dependencia se me ocurre Pemex pero si no se van a usar en el corto plazo entonces desenmarañar esa hebra de los ductos de esa empresa productiva del estado lleva mucho tiempo y mucho trabajo y si lo logramos pero no se usa o se usa pero no con la magnitud que se esperaba entonces perdimos tiempo valioso para trabajar con otras infraestructuras identificar polos de desarrollo dónde es dónde quieren crecer hacia dónde quieren focalizar sus inversiones incubar proyectos para impulsar la innovación nos ayuda muchísimo y tenemos una mesa de trabajo que pues prácticamente fue promovida por Canieti de hace ya casi dos años y que nos ha funcionado muy bien y a raíz de eso bueno podemos obtener otros beneficios ahora la reforma de telecomunicaciones engloba esta visión en dos cuadrantes específicos uno ya lo saben el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es un derecho garantizado en la constitución entonces es exigible al estado como tal pero en el cuadrante inferior derecho la reforma va acompañada y muchos de ustedes también lo saben ha sido criticada de por qué es tan específica en poner proyectos de esta naturaleza y la respuesta es sencilla si no se ponían ahí no se hacían entonces estando ahí genera un grado de obligación que hace que las dependencias tengamos que activarnos para lograrlo y varios de estos componentes llevan en sí mismo el desarrollo de infraestructura y hoy les quiero hablar únicamente de los proyectos de infraestructura pasiva que estamos trabajando de la mano con Canieti y con otras representaciones de la industria el primero es de arrendamiento de inmuebles de verdad yo que llevo algunos meses trabajando o años trabajando sobre este tema para desenmarañar esta madeja me siento muy contento de que hoy ayer tuvimos un cierre del grupo de coordinación sobre esto ya se han firmado 47 contratos de arrendamiento sobre inmuebles del gobierno federal por un valor de dos millones de pesos anuales o sea dividan esos 47 entre dos millones y son rentas entre cuatro mil cinco mil pesos mensuales 47 y cuando iniciamos el primer corte a los dos meses llevábamos ocho 47 es un ejemplo de que están sirviendo estos inmuebles para el apoyo del desarrollo de la infraestructura y esto se trata simple y llanamente de tomar el catálogo de inmuebles del gobierno son 105 mil inmuebles pusimos a disposición en primera instancia 10 mil 500 de ellos ya estamos cerca de 12 mil inmuebles y sobre esa oferta de 12 mil inmuebles que es permanente ya llevamos 47 contratos por dos millones de pesos anuales nos sentimos contentos de que lo estén usando no son grandes ingresos y no se pretende para el gobierno y ahí fue un gran apoyo del secretario que estuvo hace un momento en la aprobación de los tabuladores de renta no ir con una política de recaudación sino como una política de apoyo a la política de telecomunicaciones y lo estamos logrando tiene sus ires y venires el sistema tiene sus altas y bajas pero con la colaboración de ustedes se están mejorando día a día y traemos 250 atrás que si se logran concretar podemos seguir aprovechando y básicamente este sistema busca expandirse la meta a final de sexenio son 22 mil inmuebles y logramos firmar ya con el gobierno de Colima su adhesión se adhiere lisa y llanamente a las condiciones a los precios y pone 486 inmuebles más entonces vamos a llegar a 12 mil 500 y estamos trabajando con otros gobiernos estatales pero esto tiene también un efecto no sólo en un trámite en una recaudación y en una flexibilidad de usar bienes del gobierno sino también tiene un efecto de concientizar a nivel estatal la importancia y la utilidad de este tipo de infraestructura en la medida en que los gobiernos estatales participen en el arrendamiento de sus inmuebles podemos introducirlos a cambiar otro tipo de barreras que ustedes están padeciendo a nivel local que son licencias estados y municipios y ese es el segundo proyecto que estamos llevando en la columna de la izquierda por abajo estamos trabajando de la mano con la industria con algunos municipios y Ecatepec levantó la mano y vamos a ver que Ecatepec se sume a los dos proyectos para rentar sus inmuebles y para desregular sus trámites poco a poco estamos avanzando en esa dirección sabemos que es importante acceso a postes torres ductos inicialmente de la Comisión Federal de Electricidad estamos trabajando estamos cerca y la idea es que se incremente el acceso como lo marca la ley de la industria eléctrica al mayor número de operadores posible y a costos y condiciones accesibles en poco estarán enterando de esto y derechos de vía estamos analizando ya los permisos ya le pedimos a la industria que nos focalice dónde está la demanda estamos agregando una demanda de 5 mil kilómetros iniciales sobre carreteras federales y en breve estaremos dando respuesta a esa demanda para que puedan construir ya existe una norma técnica que permite la instalación de triductos en el acotamiento de las carreteras federales triductos con capacidad de alojar tres cables de 144 hilos o sea podríamos llevar nueve cables de 144 hilos con registros cada kilómetro entonces hoy existe la posibilidad de que se pueda construir pero vamos a ver las condiciones del permiso para que y allí sería muy importante que en lugar de que otorguemos seis permisos otorgar un permiso para que se despliegue ese triducto de manera compartida entre la industria si lo hacemos creo que podemos ganar desde muchos aspectos la integridad de la carretera se respeta porque hay que dejarla bien sellada para que no haya filtraciones dos hay capacidad de sobra en un triducto y tres se comparten los costos del despliegue de esa infraestructura y bueno esto es en lo que estamos trabajando es parte de la agenda de cierre que estamos llevando en la Secretaría de Comunicaciones donde ustedes tienen una participación activa los retos son tres uno el tiempo nos queda poco tiempo tenemos que lograrlo dos normalmente de la Secretaría tenemos que ir a pedir a otras dependencias y eso cuesta trabajo otras dependencias tienen su propia agenda y sus propias prioridades pero afortunadamente en estos proyectos INDAVIN la Comisión Reguladora de Energía la Comisión Federal de Electricidad la Secretaría de Hacienda han estado colaborando y recientemente el instituto aquí representado por la comisionada se incorporó al grupo de coordinación de arrendamiento de inmuebles a manera de acompañamiento para que podamos ir pues llevando el visto bueno del regulador que no hagamos algo que sea contraria a las disposiciones que estén ese es el segundo reto pero el tercero y más importante y es el que le quiero agradecer a Mario de la Cruz por su liderazgo en esta cámara es la colaboración de todos ustedes que se han sentado en la mesa de trabajo a escribir párrafos a escribir proyectos a revisar lo que se hace porque gracias a eso pudimos lanzar arrendamiento de inmuebles se modificó la ley general de asentamientos humanos para establecer con claridad que las telecomunicaciones son compatibles con cualquier uso de suelo y ahorita estamos trabajando sobre recomendaciones a estados y municipios no me resta más que agradecerles y reiterarles un saludo del señor secretario un agradecimiento por haberlo recibido el día de ayer y espero que estas breves palabras les sirvan de referencia a mis colegas del panel para tener una nutrida discusión sobre este tema les agradezco su atención y me despido hola hola Marilena el micrófono es tuyo la comisionada Estavillo del Instituto Federal de Telecomunicaciones por favor Marilena muchas gracias es un gusto es un gusto estar en este segundo día de la convención y para hablar sobre infraestructura y además no nada más sobre el impacto de la infraestructura por sí mismo en el desarrollo del sector en el desarrollo económico del país sino en su rol para poder reducir la brecha digital y potenciar el México del futuro que ese es el reto que se nos plantea para discutir en este panel nos queda muy claro que la infraestructura es la base de desarrollo del sector y de hecho si vemos en la reforma constitucional el desarrollo de infraestructura tiene un papel preponderante ya el subsecretario de hecho comentó varias de las acciones que están incluidas en el mismo texto constitucional por la relevancia que tiene impulsar el desarrollo de la infraestructura para las telecomunicaciones para la radiodifusión y se contempla tanto el acceso a infraestructura existente como la construcción de nueva infraestructura donde la inversión pública tiene un rol y también la inversión privada y además pues la coordinación entre este tipo de inversiones con los proyectos de inversión público-privado esto lo vemos como una base para poder incrementar la cobertura y la capacidad de los servicios de banda ancha también por su enorme relevancia por el enorme impacto que tienen en el desarrollo económico para que se desarrollen estos servicios tenemos que asegurar que existan condiciones de competencia de calidad y de convergencia son elementos relacionados muy estrechamente con la eficiencia técnica con la eficiencia económica eso nos da la posibilidad de que los servicios sean a menores precios con mayor calidad y que por lo tanto puedan tener un mayor impacto en el bienestar de la población con ello con mejores servicios en estas condiciones pues es como podremos tener un desarrollo adecuado el que queremos ver en las aplicaciones y contenidos sobre todo aquellas que tienen un impacto importante en la inserción económica y social como la telemedicina la cibereducación el gobierno digital la banca electrónica el comercio electrónico las redes sociales como medio de comunicación y de acceso a la información y todo ello para encaminarnos y para poder entrar de lleno a la sociedad de la información y del conocimiento porque es lo que nos llevará en una ruta permanente de desarrollo económico político social humano y es también lo que nos dará la puerta para la inclusión para poder cerrar esta brecha digital la siguiente por favor me pareció interesante tomar una de las bueno algunas porciones del estudio muy reciente que presentó la OCDE sobre el estado de las telecomunicaciones en México la OCDE considera como elementos clave tanto del uso eficiente de la infraestructura como para su despliegue que se impulsen los esfuerzos para tener un uso eficiente de la infraestructura existente a través y nos habla de lo siguiente a través de la compartición de infraestructura pasiva entre operadores el acceso obligatorio a los bienes inmuebles públicos y la disponibilidad de la infraestructura de las redes de transmisión de energía de la Comisión Federal de Electricidad todo ello como factores clave para mejorar la dinámica competitiva en el sector ya en todos estos ejes hay acciones y avances considerables en lo que estamos en perfecta concordancia con la visión de la OCDE ahora también la OCDE independientemente de estas acciones nos reafirma la importancia de reducir las barreras que existen para el despliegue de infraestructura a nivel local y municipal por lo que es muy importante seguir poniendo atención y redoblar esfuerzos para reducir estas barreras entre otros también la OCDE nos señala que la estructura federal de México ha creado un obstáculo sustancial y es el alto nivel de autonomía de las autoridades locales y regionales lo que nos ha llevado a tener una multitud de normas y regulaciones divergentes sobre el despliegue de infraestructura y el uso de suelo ya como nos comentaba el subsecretario también este es un tema que está en nuestra preocupación y hay diferentes acciones encaminadas a resolverlo como parte de estas preocupaciones nosotros en el instituto nos dedicamos a hacer un estudio que seguramente ustedes ya conocen de diagnóstico sobre estas barreras al despliegue y al uso de infraestructura en los municipios y detectamos una problemática compleja que podríamos dividir al menos en cuatro grandes rubros estos por el lado del despliegue de infraestructura nueva pero también para usar y poder operar infraestructura que ya está instalada en el primer caso vimos una problemática relacionada con la adquisición de los sitios y otra con el diseño de la obra civil y la instalación de equipos en estos rubros detectamos como problemáticas particulares con las que se enfrentan continuamente pues ustedes para poder desplegar esta infraestructura por una parte la dificultad para ubicar y obtener reglamentos y trámites que esto sucede en una buena parte de los municipios en otros simplemente pues no existen trámites específicos o se usan trámites inadecuados que no están diseñados originalmente para este tipo de infraestructura no hay estandarización y no hay justificación de las tarifas que se cobran en relación con estos trámites y en muchas ocasiones hay la necesidad de entrar en negociaciones con la autoridad local lo que dificulta y alarga todos estos procesos también les incorpora un grado de discrecionalidad que no es deseable hay carencia de garantías jurídicas para el uso y la construcción de la infraestructura carencia de justificantes contables y jurídicos que requieren las empresas para poder acreditar todas las inversiones que se hacen y los pagos que se hacen este punto también nos lo señalaron repetidamente y la necesidad de identificar y en ocasiones de regularizar los derechos de propiedad en los predios que este es un problema particular que pues presenta una problemática más compleja porque hay que buscar la colaboración de diferentes instancias en el segundo rubro tenemos algunas cuestiones que son comunes otra vez la carencia de información para elaborar las propuestas de obra civil la carencia de trámites aquí también el exceso de trámites y que podríamos considerar innecesarios excesivos o que muchas veces son indefinidos y que se van concretando sobre la marcha y nuevamente la carencia de justificantes contables y jurídicos en la parte del uso y operación de la infraestructura que ya está instalada en lo que se refiere a la modernización y actualización vemos que en muchas ocasiones simplemente no existen los trámites para poder solicitar estas autorizaciones o bien que se aplican trámites que son otra vez innecesarios excesivos o no están bien definidos y para el mantenimiento preventivo y correctivo otra vez pues que no tenemos trámites específicos para obras de mantenimiento que no hay garantías jurídicas que se aplican en ocasiones trámites sin fundamento para el acceso y la construcción y nuevamente la dificultad para obtener justificantes contables y jurídicos para las empresas ¿qué nos esta situación a qué nos ha llevado? pues tenemos impactos importantes para las empresas para los operadores y el principal son los retrasos los retrasos generan un costo económico para todos porque no se realizan las inversiones tan pronto como podrían realizarse cuando hay interés cuando hay una justificación de negocios cuando hay una demanda que atender simplemente se van retrasando estas inversiones esto también se añaden costos directos por todos estos elementos que acabo de señalar muchas veces se lleva a las empresas a tener que modificar sus proyectos para optar por alternativas que no son las mejores la judicialización de procesos que eso también abona a alargar todos estos proyectos se lleva a subarrendar infraestructura cuando el proyecto originalmente no preveía esta situación y la incompatibilidad con los procesos internos de comprobación verificación y rendición de cuentas de las empresas que muchas veces esto también genera una tensión interna en la empresa o en relación con las autoridades locales y la pérdida o desaprovechamiento de la infraestructura lo que vemos cuál ha sido la reacción las respuestas de los operadores claro que van sorteando estas situaciones pero no no dándole una solución permanente porque entender que no está en sus manos ahí las instituciones públicas las autoridades tenemos que hacer nuestro trabajo por una parte pues simplemente hacer caso omiso de la regulación y de los trámites otra es tratar de conciliar y de proponer buenas prácticas a las autoridades locales pero pues bueno ahí depende de qué tan dispuestas están estas autoridades a escuchar y aceptar recomendaciones y otra es involucrar intermediarios lo cual en muchas veces tampoco genera buenas prácticas y nuevamente son costos adicionales que no se justifican desde un punto de vista de eficiencia de aquí tenemos varias áreas de acción para poder mitigar estas barreras de entrada locales y lograr un mejor despliegue de infraestructura las áreas donde vemos que debemos actuar es en la precisión de los procesos locales en que las tarifas sean razonables y transparentes generar condiciones de certeza jurídica involucrar a todas las partes interesadas esto es muy importante para poder obtener soluciones permanentes la estandarización de solicitudes y documentación requerida el establecimiento de estándares técnicos también que también sean claros y transparentes los requisitos para la reparación y el mantenimiento de la infraestructura la definición de ubicación de nueva infraestructura ahí hay muchas cuestiones que hacer para ayudar a que esta parte no genere complicaciones adicionales e incluso evaluar la pertinencia de generar incentivos económicos en algunas partes de este entramado para propiciar que lleguemos a soluciones permanentes en el menor plazo ahora esta es la problemática que vemos en infraestructura se están haciendo ya varias acciones para poder mejorar algunos de estos aspectos pero la problemática es compleja y además no es la misma cuando hacemos un análisis más detallado por tamaño de municipio por ejemplo la problemática que vemos en municipios grandes y desarrollados es muy distinta a la que existen en municipios pequeños de estados menos ricos o menos desarrollados y también hay que enfocar las soluciones para estos diferentes tipos de municipio tenemos que trabajar en eso ahora yo quiero referirme a que esto no es suficiente la infraestructura es necesaria es básica es fundamental pero para reducir la brecha digital se necesitan muchas acciones adicionales el Banco Mundial nos habla de que la tarea inconclusa de que todos tengan conexión a internet puede lograrse con una combinación prudente de competencia en el mercado alianzas público-privadas y regulación eficaz de internet y el sector de telecomunicaciones es multifactorial hay que tener una variedad de estrategias para que todas incidan en los diferentes componentes de este objetivo la UIT tiene un índice de desarrollo de las TIC también donde nos habla como de los diferentes componentes de este índice se van sumando para poder lograr un impacto y que se haya resultados en el cierre de la brecha digital en la inclusión de la sociedad en las TIC primero tiene que haber disponibilidad de los servicios y aquí es donde está el impacto del acceso a infraestructura pero también tenemos que asegurarnos que haya uso de las tecnologías y aquí se requieren otras estrategias y después tenemos la capacidad para aprovechar estas tecnologías y aquí estamos hablando de habilidades de los usuarios en este índice de desarrollo de las TIC por lo tanto tenemos los tres componentes de acceso uso y habilidades donde si vemos los mismos indicadores que están en esta tabla y que no necesariamente es exhaustiva esta es simplemente una forma de darle cuerpo a un indicador están tanto en el acceso las suscripciones a diferentes servicios de telecomunicaciones el ancho de banda por usuario de internet el porcentaje de hogares con computadora el porcentaje de hogares con acceso a internet pero luego en el uso ya no vamos tanto al equipamiento de los hogares sino a el número de usuarios efectivos de los servicios las suscripciones de banda ancha tanto fija como móvil y en la parte de habilidades se mide la tasa de alfabetización de adultos la tasa de matrícula de secundaria y la tasa de matrícula de preparatoria este índice es muy útil pero aún así nos damos cuenta como en la parte de habilidades estamos midiendo habilidades generales de alfabetización pero hay un componente de alfabetización digital que no necesariamente está captado por la educación básica y es muy importante también que exista esta parte de construcción de habilidades de los usuarios México ha mostrado un mejor posicionamiento en este índice del 2015 al 2016 pero todavía estamos muy lejos y este es un reto muy grande para poder mejorar nuestro posicionamiento en el desarrollo de las TIC vemos cómo creció dos lugares aquí lo estamos viendo por lugares de 175 países en el componente de acceso mejoramos en dos lugares en el componente de uso fue donde mejoramos más eso es lo que movió más el índice del lugar 82 pasamos al 74 pero en la parte de habilidades estamos estancados en el lugar 99 dándonos una mejora global en el índice de desarrollo pero todavía estamos muy alejados estamos a media tabla en el lugar 92 las tecnologías digitales son fundamentales para el desarrollo porque primero fomentan la inclusión permiten que las personas reciban beneficios de bienes y servicios públicos ya sea que antes estaban fuera de su alcance o aquellos que tienen un alto impacto social y económico y que ahora se pueden proveer a través de las redes de telecomunicaciones las tecnologías digitales también fomentan la eficiencia ahora es posible efectuar transacciones que antes era imposible pensar porque era demasiado caro demasiado complicado y pues ahora tenemos una variedad de transacciones económicas que se realizan a costos muy eficientes en las redes y la telebanca yo creo que sería un ejemplo muy importante de este tipo de transformación las tecnologías digitales también promueven la innovación porque tenemos plataformas que nos generan muchas alternativas y posibilidades para hacer negocios de una forma diferente tenemos muchos ejemplos que ya son parte de nuestra vida de todos los días como los servicios de taxi las rentas de casas los servicios financieros pero las posibilidades son grandísimas pero tenemos retos importantes para que las habilidades digitales permeen en la población de forma equitativa ahí nuestros retos son primero las barreras existentes para grupos vulnerables tenemos estratos de ingresos bajos mujeres que aquí no me gusta ponerlo en grupos vulnerables pero simplemente si es una parte de la población que no tiene en todos los lugares el mismo acceso a las tecnologías y hay que tomarlo en cuenta adultos en la tercera edad personas con discapacidad indígenas comunidades rurales las barreras son más difíciles de superar para las personas que además conjuntan varias de estas características y por ello las soluciones y las estrategias para la inclusión digital que vayan encaminadas a generar habilidades digitales también tienen que tomar en cuenta estas barreras particulares de los grupos para que sean más eficaces y por otra parte tenemos diferencias regionales en niveles de desarrollo muy importantes en México tenemos estados o municipios con niveles de desarrollo parecidos a los de los países desarrollados y otros que están en un nivel o con una diferencia de desarrollo muy muy por debajo incluso de nuestro propio desarrollo promedio general del país como ejemplo de estas grandes diferencias en México de la población urbana el 96.6% de los hombres y el 94.7% de las mujeres es alfabeta esta es una gran ventaja pero cuando ya nos movemos hacia las zonas rurales estos porcentajes bajan al 86.9% y al 81.8% y si se fijan también crece la diferencia entre hombres y mujeres porque es lo que va pasando al ir conjuntando estas características de vulnerabilidad se van abriendo las brechas y los retos son más fuertes las estrategias para impulsar el desarrollo de las redes y la penetración de las telecomunicaciones por lo tanto aquí insisto por sí solas no van a alcanzar para abatir la brecha digital son fundamentales pero tenemos que añadir otras estrategias complementarias y para los grupos menos favorecidos principalmente se requieren estas estrategias y aquí tenemos que voltear hacia la demanda una vez que aseguramos que haya suficiente oferta hablando de las estrategias que están promoviendo la competencia la oferta de servicios el crecimiento de las redes tenemos que asegurar que por parte de la demanda también haya esta reacción que los servicios sean asequibles que haya alfabetización digital y que se puedan insertar a los usuarios en cadenas de valor social educativo y económico que les den esos incentivos para incorporarse y para aprovechar las tecnologías digitales para ello hay que construir las habilidades necesarias para utilizar y aprovechar las TIC considerando todas las características que mencioné edad región género lengua necesidades especiales desplegar servicios aplicando tecnologías idóneas para los servicios rurales que este es un gran reto y ahí hay que voltear a ver hay algunas soluciones terrenas están las tecnologías satelitales y ahí hay que voltear a los retos que nos presentan la atención en las poblaciones dispersas de las zonas rurales y también hablar de cómo financiar el acceso y focalizar apoyos para grupos vulnerables incluyendo las adaptaciones para personas con diferentes capacidades que cuando al mismo tiempo son personas de bajos recursos económicos implican un doble reto poder incorporarse al uso de las tecnologías esta diversidad de acciones lo que nos lleva es a que tenemos que tener una estrecha colaboración entre distintas instituciones públicas pero también con las privadas para incidir mediante una estrategia multifactorial en este objetivo común y con esto termino mi exposición y con esta con esta idea tenemos que trabajar todos juntos porque es un problema de muchos factores y una sola institución no va a tener todas las herramientas para resolverlo muchas gracias muchas gracias comisionada bienvenida a incorporarte María Elena tú y Edgar nos comentaron nada más como repaso y todos lo sabemos pero la infraestructura es una condición sine qua non este sector se mueve por el cambio tecnológico y la materialización viene en la infraestructura y en los dispositivos y luego hay un tema lo dijo incluso el secretario de democratización de llevarlo a todos el juego es complejo y tú agregaste otra cosa que nos monta una capa de trabajo que es la infraestructura no es suficiente ¿qué es la infraestructura? es ese capital que habilita social y económicamente las operaciones es ese medio ambiente construido por el hombre para compensar deficiencias y viene la economía digital y viene la operación económica si repasamos lo que nos han presentado tú desde el instituto el subsecretario Olvera desde la instancia federal creo que todos estamos de acuerdo tenemos un avance muy muy grande y no es una gratuidad de comentario ni es una cortesía tendríamos que ser miopes para no reconocer todos estos avances pero también es un sector muy dinámico y nos falta mucho nos falta mucho de aplicar en lo planteado y nos falta mucho de lo que las tecnologías nos van presentando como retos si me dejan yo te quiero invitar Carlos a que me ayudes a hacer este corte de caja como una voz prominente de la industria sabiendo que tenemos estos avances ¿en dónde pondrías el dedo en los señalamientos más importantes? ¿qué nos falta? ¿en qué nos hemos quedado cortos? ¿qué sería urgente agregar? riesgos tenemos riesgos tenemos una reforma que a veces pareciera tener una mira disparándole en términos de contrarreforma tenemos que solidificar estas medidas instrumentadas si me ayudaras Carlos Morales de Telefónica a un corte de caja coincidimos en estos avances ¿cuáles serían los riesgos? ¿cuáles serían los siguientes pasos colaborativos? porque esto es un tema no sólo de autoridad no sólo de sector privado sino de acción colectiva bueno muchas gracias Ernesto saludo a todos mis compañeros del panel agradezco a la canieta Mario de la Cruz gracias por la invitación bueno haciendo este corte de caja Ernesto en primer lugar yo creo que yo reconocería primero los avances que se han tenido yo coincido en general con lo que se ha dicho en la mañana lo que se hizo ayer lo que se ha dicho ahora de que los avances han sido importantes si ves en términos de penetración velocidades acceso a internet 50 millones más de personas que tienen mandancha móvil en México yo creo que los resultados son positivos caída de los precios del 5% en telefonía fija del 40% en telefonía móvil son avances muy importantes también hablando de las cosas positivas y ahora entro a la valoración crítica creo que un factor muy importante ha sido las mejoras de las reglas del juego creo que aquí tenemos a la comisionada y a nombre del IFETEL creo que se han hecho cosas muy importantes de las que yo valoro y las que nos han ayudado más a invertir y a mejorar las infraestructuras ha sido la declaración del agente económico preponderante con una regulación asimétrica estamos hablando del acceso de infraestructura pasiva la simetría de la interconexión que hemos tenido hasta ahora etcétera creo que se han hecho cosas muy buenas en ese sentido ahora si ya me pongo en plan de lo que falta en el plan más crítico creo que mi principal mensaje sería que no podemos celebrar todavía creo que a veces nos ponemos en plan que creo que es consolidar la reforma cuando todavía creo que no hemos terminado creo que estamos a mitad del camino y el mensaje importante es tenemos que ir hacia adelante tomo ahí unas palabras del secretario que decía México va hacia adelante tenemos que ir hacia adelante en tema de la reforma de telecomunicaciones en lugar de ir hacia atrás y a qué me refiero ir hacia adelante y cosas que todavía creo que son temas pendientes el primer tema es nos preocupa el tema de la certidumbre yo creo que esta discusión que todos hemos vivido de los últimos meses y que no ha terminado en torno a la tarifa cero y la tarifa de interconexión creo que no ayuda no ayuda el crear esta incertidumbre a esas alturas de la reforma lo decía también otro operador recordemos que las inversiones tanto de los operadores que ya estamos desde hace varios años en México como de los nuevos que están entrando aquí tenemos a otro presente sus planes de negocio y las inversiones que destinan en México están fundadas con un criterio de conservación de las reglas del juego que hay entonces no podemos tener sorpresas para nosotros este tema de las tarifas de interconexión es importantísimo quiero recordar que México y esto es una creo que es una de las tareas más pendientes de la reforma de telecomunicaciones México es de los países que tiene una de las mayores concentraciones del mercado en un jugador y las mejores prácticas dicen que a mayor concentración en el mercado si tú quieres tener un mercado saludable la asimetría de la interconexión tiene que ser más alta entonces al ser México uno de los países con más concentración en el mundo es muy importante que la asimetría de la interconexión que ahora está totalmente en manos del IFETEL el IFETEL está empoderado para tomar una decisión y ya lo hemos conversado con ellos creo que ahora tienen una responsabilidad enorme de definir la adecuada asimetría de la interconexión que en mi opinión tiene que ser de las más altas del mundo dada la concentración que tenemos en México entonces es un tema que a mí me preocupa concentración y el tema de certidumbre jurídica y el otro tema que me parece súper relevante y que no nada más corresponde al IFETEL etcétera sino que también corresponde por ejemplo a la Secretaría de Hacienda cuyo secretario estuvo ahora con nosotros yo quiero levantar el tema del espectro el último informe de la OCDE claramente estipula que el modelo de tributación del espectro en México está totalmente equivocado el espectro como ustedes saben es fundamental para dar los servicios de telecomunicaciones móviles y tenemos que recordar que la demanda de tráfico afortunadamente con todos estos avances que hemos tenido en México la demanda de tráfico se multiplica por dos cada año muchos no lo saben pero nosotros por ejemplo en Telefónica hemos duplicado la capacidad de nuestra red en el último año para acompañar el crecimiento del mercado pero los datos suben el tráfico sube el tráfico se multiplica y los precios bajan entonces no puede ser que tengamos una política de tributación del espectro en donde cada vez los precios del espectro son cada vez más caros entonces en este sentido para mí ir hacia adelante en términos de la reforma de telecomunicaciones significa uno garantizar que todos los operadores cuentan con el espectro suficiente para acompañar la demanda que requiere México para avanzar y número dos cambiar el modelo de tributación del espectro tal como lo que recomienda la OSDE en donde tenemos pagos iniciales y además tenemos un pago de derechos cada año que se considera que el espectro en México es de los más caros del mundo entonces hay otros temas importantes digo también en el tema de crítica la replicabilidad de ofertas el acceso a la infraestructura los problemas que la comisionada estaba hablando de los temas de municipios y de los estados que me parecen también importantes pero creo que el mensaje principal y ya por terminar es uno creo que se ha avanzado muchísimo creo que podemos estar orgullosos de lo que llevamos ahora pero no hemos acabado y me preocupan muchísimo los temas de certidumbre jurídica los temas de la interconexión asimétrica y los temas de tributación del espectro gracias Carlos repito algo que dijiste tal vez en palabras un poco diferentes entre los países que nos decimos en competencia somos de mayor concentración fija y móvil y justamente en el mismo operador yo siempre digo que suerte que la OSD no tiene una segunda división sino cada año nos estaríamos yendo esa segunda división venimos avanzando en el ranking cambiamos las reglas del juego básicamente la reforma fue hacerlas claras empoderar al órgano regulador tu punto Carlos es cumplamos la sacabalidad y parte del cumplimiento de la métrica para decir del peso del preponderante que se definió desde el instituto fue la participación de mercado y ahí tenemos señales encontradas por una parte señales como que tuviéramos un mercado en operación sana y por el otro lado que esa métrica de participación del mercado prácticamente no se ha compensado ya por último si le ponemos edades a estos periodos temporales de políticas y regulaciones asimétricas en el mundo tomaron algo así como 7 u 11 años en el mundo al que nos aspiramos a aparecer operativamente en el sector aquí llevamos escasos tres años un poco más y de repente escuchar voces que dicen aligeremos no o sea esta dieta no nos ha bajado de peso no podemos pensar que estamos sanos tenemos que puntualizarlo y no eternizarnos sino entrar aspirar a llegar lo más pronto posible a ese escenario de supervisión ya no de regulación férrea pero hoy por hoy nos está quedando corto pero este panel Joaquín es de infraestructura y también dijo Edgar Olvera aquella infraestructura somos un país de déficit de infraestructura déficit en dos dimensiones aquella infraestructura de la que carecemos y aquella que no estamos empleando eficientemente también lo dijiste Marilena y de eso se trata mucho este esfuerzo compartición de infraestructura del preponderante yo diría es uno de los puntos de asignatura pendiente sumamente marcada pero la otra es con recursos fiscales nuestra entidad eléctrica invirtió y varias más en fibra óptica que tienen un mandato constitucional de llevar fluido eléctrico a todos los mexicanos no tiene un diseño comercial y entonces vemos esa fibra en la Sierra Mixteca y en la costa del Pacífico y esa ha venido siendo subutilizada creo que en buena proporción es lo que está pasando con esta red pública compartida un modelo innovador un modelo sumamente discutido pero aquí estamos para compensar a partir de infraestructura que ya tenemos y seguirle agregando ¿cómo entra Altan en este juego en esta fase del desarrollo del sector? Lo primero muchas gracias a todos por invitar a Altan a esta mesa tan interesante soy José Ignacio del Barrio no soy Joaquín Coronado porque al final él no ha podido venir soy el director de desarrollo de negocio y ventas de la compañía a ver Red Compartida todos lo sabéis es proyecto estrella uno de los proyectos estrellas de la reforma de la ley de telecomunicaciones en México y Red Compartida yo creo que en muy buena medida y con muy buen tino ha sido puesta en la mesa para desarrollar una infraestructura universal que justamente abogue por lo que este panel también trata que es la reducción de la brecha digital es cierto que en estos cuatro años han pasado cosas yo estoy de acuerdo con Carlos que no es suficiente y ahí están los datos los datos en donde vemos que la penetración tanto en llamadas de móvil como en datos están por debajo de las penetraciones de otros países de la región estamos viendo que hay 1,2 gigabits de utilización de datos al mes en México frente a 3 gigabits o más en la región cuando por delante tenemos según los analistas un crecimiento potencial en datos de siete veces lo que se ha consumido datos en el mundo en el 2016 esto está muy en relación con países en donde el monopolio como ocurre en este país pasa y es que los monopolistas no tienen muchas veces el interés en desarrollar de alguna forma este modelo yo creo que red compartida llega en un momento muy oportuno como saben a partir del 1 de abril de 2018 entraremos en operación es una red universal es una red que nace nativa en la última generación móvil que existe en el mundo 4.5 GLTE con una banda magnífica de 700 megahercios que permite una cobertura absolutamente global incluso como decimos nosotros con completa cobertura indoor en todos los hogares y los edificios y además con un magnífico espectro 900 megahercios que gracias al regulador ha sido entregado a esa red para que pueda ser puesto a disposición de todo el mundo con esta tecnología y esta capacidad a partir del 1 de abril yo creo que vamos a abrir un mercado de competencia un mercado que hasta ahora no ha existido y ahí están los datos que ha ocurrido con los operadores virtuales hasta la fecha no existe más que un 1,2% de penetración en estos cuatro años por la vida de estos operadores virtuales nuevos y creemos que red compartida justamente un poco por la optimización propia que tiene la propia infraestructura que se va a crear por la tecnología y por la cobertura a la que vamos a llegar va a permitir reducir esa brecha digital permitiendo la entrada de nuevos entrantes que justamente van a aportar ese diferencial y esperamos ese decrecimiento del preponderante en beneficio de una mejor solución digital para el país Muchas gracias bienvenidos falta músculo falta operación Rafael frecuentemente tenemos confusiones sobre todo el consumidor llega a pensar las telecomunicaciones fijas están muertas todo es móvil y cuando les explicas que el 97% del tráfico va por redes fijas se sorprenden generalmente se piensa telecomunicaciones y nos vamos por dos o tres muy grandes nombres pero son muchas capas muy complejas es un sector que cada vez se va rebanando más fino British Telecom ha estado presente por muchos años cómo está siendo la contribución hoy día aquí en el sector desde tu óptica Gracias Ernesto y bueno gracias a todos gracias a Canieti por habernos invitado yo quisiera empezar por definir un poco quién es BT yo sé que varios de ustedes nos conocen pero muchas veces muchos no nos conocen entonces BT British Telecom el incumbente Reino Unido de la misma manera que Telefónica es el incumbente de España ahorita hablamos de eso cómo se nota que estudiaste en Inglaterra no vamos a meter a esa parte todavía entonces la parte que quisiera mencionar si bien en Reino Unido hacemos todo consumidor empresarial residencial ¿qué hacemos fuera Reino Unido? fuera Reino Unido específicamente hacemos empresarial como empresa de telecomunicaciones y tecnologías de información nos hemos enfocado a cobertura global y por ello tenemos presencia en más de 200 países ¿qué es lo que hacemos en México? en México hacemos tres cosas específicamente una es atender a nuestros clientes globales clientes como Nestlé como Unilever como PepsiCo que tienen presencia en cientos de países y bueno pues entonces localmente le damos los servicios de red de telecomunicaciones y tecnologías de información a este tipo de clientes globales la segunda cosa que hacemos en México es atender a las mexicanas multinacionales esas empresas mexicanas que ya hay más de 20 que tienen cobertura en Asia en Américas en Europa y que requieren un proveedor global para servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información la tercera cosa que hacemos en México somos un operador satelital tenemos una infraestructura satelital importante con varios miles de visadas que dan la cobertura nacional esa es la razón por la cual hemos participado en Latinoamérica en proyectos como el de Colombia en los kioscos vive digital y desde luego en México en México conectado a través de los diferentes operadores que utilizan nuestra infraestructura satelital para llegar a los lugares donde no llega el cobre donde no llega la fibra yo quisiera comentar un poco la experiencia mencionadas que participación tenemos en Reino Unido déjame contestarlo de esta manera déjame hablar de la cobertura que hemos construido en Reino Unido hoy operamos más de 5 millones de spots de wifi en Reino Unido eso hace que prácticamente en casi cualquier lugar público o en casi cualquier lugar puedas tener algún tipo de acceso de wifi hemos logrado el 100% de cobertura broadband en el Reino Unido hoy básicamente en cualquier lugar donde vayas a vivir en Estados Unidos puedes tener la garantía de un acceso terrestre con fibra para cobertura wifi déjenme reflexionar un poco en los comentarios que se han dicho acerca de brecha digital lo primero es hablamos del excluido digital necesariamente en términos geográficos yo les quiero decir que yo creo que no hay diversos tipos de exclusión digital por ejemplo mi CFO el director de finanzas de México es claramente un excluido digital maneja Excel como de maravilla pero no utiliza las herramientas que lo convierten en ese nativo digital que todos entendemos por nativo digital efectivamente hay excluido geográficamente que esos son los grandes proyectos que se están desarrollando en México pero también está el excluido desde el punto de vista financiero hoy ser un excluido digital te convierte un poco en un excluido social entonces empieza a haber esa relación muy importante les comento que hicimos nosotros hace varios años en Reino Unido se hace un plan que fue el plan de la inclusión digital digital inclusion campaign que básicamente se enfocó en tres cosas la primera desde luego acceso tiene que haber infraestructura para que puedas conectarte es una condición necesaria pero no es una condición suficiente o sea necesitas tener que ese no incluido digital tenga una motivación para conectarse a la red porque si solamente le das la conexión ¿y ahora qué hago? entonces ¿qué encontramos? encontramos que cuando desarrollas cosas como ustedes saben que el fútbol es muy popular en Reino Unido la Liga Premier etcétera entonces encontramos que aplicaciones en donde inmediatamente conectaras a esa persona que estás recientemente incluyendo aplicaciones muy sencillas muy fáciles de usar y atractivas para esa persona hacen que se suba a la inclusión digital y desde luego también tienes que darles habilidades y confianza estás finalmente tocando a personas que probablemente nunca han tenido mucho contacto con la tecnología de información entonces no puedes asumir que porque le des una tableta la vas a ver utilizar tienes que tener mecanismos de enseñanza para desarrollar esas habilidades déjenme platicarles finalmente un ejercicio que hicimos también en Reino Unido que se llamaba Crossing the Divide Crossing the Divide es un estudio que hicimos analizando perfiles diferentes jóvenes adultos adultos mayores gente con empleo gente sin empleo casados solteros que vivían en poblaciones rurales o vivían en ciudades como Londres y las diferentes ciudades y encontramos impactos de diferente tipo encontramos impactos en tres áreas el primero es el impacto social en la comunidad y el financiero déjenme platicarles primero el impacto social curiosamente en el momento en que te empiezas a conectar con los familiares que se fueron a vivir a Estados Unidos a cruzar la frontera a buscar algún futuro por chat o por redes sociales o que te empiezas a comunicar con las gentes que pertenecen a tu comunidad tienes inmediatamente un impacto social o sea la persona se siente incluida se siente en mayor comunicación con la persona el segundo es el impacto en la comunidad o sea claramente tienes un impacto en la comunidad cuando de pronto tienes acceso a servicios públicos que antes no tenías acceso tienes herramientas como go.mx cuando la llevas al mundo de la inclusión digital que hace que esas personas empiecen a tener acceso a una serie de productos y servicios que no conocían conocen eventos que van a ocurrir en su comunidad o inclusive saben de empleos que a los que a lo mejor no sabrían que existen cerca de su comunidad y el último impacto es el impacto financiero porque finalmente logran tener algo que no tenían antes y pueden hacer comparativos de precios es un consumidor mucho más informado y finalmente cerraría diciendo que en el momento en que haces la inclusión digital de todos estos perfiles les generas mayor capacidad de empleo incrementa su posibilidad de empleabilidad porque se convirtieron en usuarios digitales gracias Rafael pues definitivamente son lecciones y yo siempre digo este sector no tiene un libro de texto escrito lo vamos escribiendo todos los días en lo regulatorio lo tecnológico ya sabemos cómo cambia pero creo que nuestro libro de texto es la experiencia internacional incluso la histórica me gustó mucho la respuesta del secretario ante una pregunta de política fiscal del siglo XXI y respondió con la década del 30 con Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas sabía de la importancia de la interconexión y decretó la interconexión de las dos empresas existentes diciendo no es un tema de incentivos privados es un tema de utilidad pública entonces no debemos dejar de tener frente a nosotros esta óptica para seguir viendo hacia adelante estamos restringidos de tiempo déjenme pedirles en dos minutos y repetir algo que hemos dicho mucho en este foro año tras año si se dan cuenta no es un muro de los lamentos es un lugar abierto para abrir francamente para decir lo que falta lo que se ha hecho en un año que estemos aquí cuál sería un punto que ustedes en primera persona dirían cumplí por haber avanzado cada uno de nosotros con qué diremos avance sustancialmente dentro de un año y con eso contribuimos fuertemente al sector Carlos por favor incluida tú Marilena me va a ser difícil decirlo en un minuto tienes muchas lo difícil es discriminar así es sí porque nuestros retos son muy importantes pero si los pudiera englobar más bien en el tipo de enfoque muchas veces en estas reuniones pues sí un objetivo es estar insistiendo sobre los logros que hemos tenido y creo que hay que estarlos destacando pero también hay que estar revisando los retos que tenemos hacia adelante porque este no es un proyecto concluido ni ahorita ni lo va a ser dentro de un año sino que tenemos que tener esta capacidad de estar aprendiendo sobre la marcha y estar enfrentando los retos estar aprendiendo lo que hacemos mejorando lo que hacemos y entender los retos que tenemos enfrente sí reconocer lo que hemos avanzado porque pues eso también nos da certidumbre de que vamos en un camino correcto pero no es el mensaje de que hemos terminado ni vamos a terminar en un año ni vamos a terminar en tres años si vemos lo que han pasado otros países en este camino de la regulación y del impulso a la competencia han sido trabajos muy largos y de estar mejorando sobre la marcha y revisando y aprendiendo entonces en un año quisiera haber aprendido de todo el transcurso del año y haber mejorado nuestras regulaciones nuestras acciones de competencia para tener mejores resultados y todo esto en un marco de tecnología cambiante regulación compleja de aplicación consumidores que cada vez saben mucho más ya se dijo en este espacio y bloque de competidores que no son nada facilitos mucha suerte Marilena con eso Carlos por favor bueno pues yo sumado a lo que dijo María Elena yo creo que sería un éxito de aquí a un año si México continúa creciendo en todos los indicadores que estamos viendo en temas de que cerremos la brecha digital que los precios sigan evolucionando de la manera adecuada que cada vez más gente siga teniendo el acceso a internet etcétera yo agregaría que México mejore significativamente en el tema de concentración del mercado que es una tarea súper pendiente en este país y yo quiero agregar una cosa más de un concepto de economía colaborativa déjame ponerme también crítico en qué podemos hacer las empresas por mejorar yo creo que además de lo obvio lo obvio que es que sigamos invirtiendo que sigamos siendo innovadores que haya mejores productos y servicios que mejoremos la atención al cliente que eso es lo obvio que tenemos que hacer como empresas creo que hay un concepto importante que es la economía colaborativa yo creo que cada vez más tenemos la obligación entre las empresas de quitarnos el chip de querer hacer todo solos porque tú piensas si pienso en mi mercado tú ves ahí en Ciudad de México de repente ves una antena mía una antena de Telcel y pegada a otra antena de ATT entonces si hubiésemos pensado desde el principio en cómo colaborar más en lugar de todos estar invirtiendo en los mismos lugares etcétera creo que México hubiese avanzado muchísimo más rápido yo creo que hay varios ejemplos perdón que ponga ejemplos de Telefónica pero son los que más conozco en Telefónica por ejemplo el año pasado hicimos un intercambio de espectro con AT&T es un espectro que yo no estaba usando que se lo pasé a AT&T y un espectro que AT&T no estaba usando me lo pasó a mí y felizmente el regulador el IFETEL tuvo la buena decisión de autorizar esa operación hemos hecho contratos de roaming entre nosotros o sea yo ahora estoy utilizando el roaming de Telcel para llegar a todas las partes donde llega Telcel de tal manera que yo me beneficio porque ya no tengo ningún problema de cobertura con respecto al competidor utilizar también la red compartida en términos de roaming yo también le estoy vendiendo roaming a AT&T tenemos alianzas también con inversores privados en temas de cobertura de telecomunicaciones rurales tenemos alianzas con Televisa ahora estamos a través de Movistar estamos vendiendo productos como Blim etcétera yo creo que hay innumerables oportunidades en que nosotros como industria tenemos que colaborar más tenemos no solamente operadores sino también fabricantes de dispositivos y también aplicaciones de internet en general y creo que México va a avanzar muchísimo más rápido si todos abrazamos la bandera de esa economía colaborativa para la eficientización y la maximización de la inversión eso sería un éxito para mí de aquí a un año gracias Carlos me haces recordar también otra cosa otra denominación de la infraestructura en su análisis teórico académico es capital indirectamente productivo ¿qué vale de las infraestructuras? no vale la infraestructura misma la construcción de una carretera no es lo más valioso el peaje no es lo más valioso es el habilitar la transportación de mercancías y pasajeros en este sector lo que valen no son las redes sino lo que por ahí viaja ya dijiste cultura educación romance socialización academia productividad entonces me quedo mucho con tu comentario cuando el secretario nos dice la economía crece la distribución del ingreso mejora mucho tiene que ver hoy este sector y la brecha digital no es nada más un indicador decorativo es esencial para trabajar o sea hoy como votas hoy como produces si no tienes conectividad equitativamente distribuida entonces si recordemos lo que nos dices Carlos Morales que es un facilitador de operación social económica y de todo tipo desde la plataforma de Altan que bueno dame una para el próximo luego un año para recompartir no es suficiente tiempo como para para poder hacer el 2018 ya podremos encender parte lo que sí que nos gustaría desde luego es que a partir del 1 de abril como decía que es cuando vamos a entrar en operación realmente se empieza a ver en México un avance absoluto hacia la competencia en materia de telecomunicaciones las telecomunicaciones siguen siendo uno de los elementos absolutamente críticos e importantísimos como componente del PIB de un país y desde luego el que vengan inversiones el que red compartida pueda ser efectivamente ese facilitador a esas inversiones el que además pueda llegar y hacer llegar una tecnología de última generación a pesar de que la brecha digital es un componente y no es lo único yo estoy de acuerdo pero por lo menos que puedan llegar esa 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 facilitación de de la economía digital a muchas personas a muchas empresas no olvidemos que estamos en los principios de la cuarta revolución industrial es la revolución digital en donde vienen compañías como las fintech el mundo bancario como lo entendemos hoy va a cambiar completamente la bancarización en este país es una es un porcentaje muy bajo y esto va a permitir absolutamente el poder llevar también servicios financieros a muchas personas que hoy carecen de ellos y finalmente como no los nuevos servicios y negocios de nicho como puede ser IOT la internet de las cosas el número de dispositivos hablan de 30.000 millones de dispositivos conectados en el año 2020 o que cada uno de nosotros va a acabar llevando un montón de wearables en el cuerpo conectados a través de redes yo creo que todo ese desarrollo digital que viene por delante y que no podemos parar y que va a llegar a México igualmente es algo que en lo que Red Compartida con lo que Red Compartida sueña y espera poder ser un habilitador de ello esperemos que en un año podamos empezar a ver parte de esa de esa facilitación como digo nuestro objetivo son cinco años para establecer una cobertura que llegue a más de 100 millones de habitantes en México el año que viene no vamos a llegar a tantos vamos a llegar a unos cuantos probablemente en un año estaremos hablando de 40 millones de mexicanos conectados o cubiertos o de Red Compartida que es mucho y esperemos que como digo la facilitación de todo este tipo de servicios se empiece a ver en el año que viene muy impresionante este es un sector que no permite ilusionarnos de milagros en el 2002 2003 tuvimos un manotazo en la mesa en términos de competencia con Telefónica recientemente AT&T si vemos que de repente hay oleadas que son golpes a favor de la competencia el TAT me parece que tiene ese ese músculo Rafael Fernández Corro en un año como te vamos a pasar báscula ya nos enseñó ya nos enseñó hoy en la mañana que no hay que predecir el futuro porque a ver quién iba a predecir el Brexit a ver quién iba a predecir a Trump entonces considerando que el futuro no se debe predecir porque normalmente te equivocas yo lo que sí diría es que vamos en el sentido correcto o sea veamos el mercado mexicano hoy tenemos tres operadores muy grandes globales operando las infraestructuras más una red compartida un organismo regulador fuerte entonces yo diría vamos en el camino correcto continuemos en ese camino pues muchas gracias a todos autoridad industria yo siempre refiero esta como la semana de las telecomunicaciones muchas veces hemos hecho el ejercicio de qué pasaría si tuviéramos 10 puntos más de conectividad creo que de repente ese ejercicio vale en reversa se imaginan un día que todo este sector no se levantara a trabajar y no encendiéramos las redes qué pasaría con todo ese crecimiento económico generación de empleo exportaciones se paraliza el país entonces estar concentrados aquí no es responsabilidad menor sí es muy importante Mario Alfredo el trabajo que hacen todos desde la Canieti muchas gracias muchas felicitaciones y gracias a todos hasta luego muchas gracias en primer lugar quiero agradecer a nuestros conferencistas a la comisionada Marilena Estavillo al subsecretario Edgar Olvera por supuesto a Carlos Morales de Telefónica muchas gracias por el patrocinio Carlos se lo apreciamos a José Ignacio del Barrio director de desarrollo de negocios de Altán y además nuestro más reciente socio gracias por incorporarse a la Canieti José Ignacio y por supuesto a Rafael Fernández de DT que se incorporó con nosotros el año pasado así que también es de nuestros socios recientes muchísimas gracias Rafael y por supuesto a mi amigo Ernesto Piedras por la gran moderación como siempre muchas gracias a todos y seguimos con el siguiente panel gracias